En el mercado lominense, perdón. Sí, sí. Bueno, las rutinas siguen siendo confusas. La BBC sigue siendo muy cauta y da información puntual de lo que le llega de la policía. Pero otras cadenas de televisión, como por ejemplo Sky News, ya hablan claramente de un atentado terrorista. Y las especulaciones que hay en estos momentos es que la furgoneta blanca que arrolló a los transeúntes que estaban en el London Bridge era la zona sur, como comentaba antes, era la zona sur del puente. Y justo en esa zona sur es donde está el Borough Market, que es una zona también muy concurrida, muy turística, llena de restaurantes. Posiblemente los autores de este atropello huyeron posteriormente hacia el sur y atravesaron el Borough Market. Hay testigos de que efectivamente se utilizaron cuchillos y que se oyeron disparos. Es por donde se está desplegando en estos momentos la policía. Las especulaciones es que los autores de este atropello o el autor de este atropello, o las personas que pudieron ayudarle, huyeron por el Borough Market, es decir, por la zona sur del puente del London Bridge. Y allí trataron de huir. No sé si apuñaron a más gente, si se llegaron a tener algún tipo de enfrentamiento. La cuestión es que es donde se está centrando ahora la investigación policial y la mayor parte de los esfuerzos de la policía y no hacia el Borough Market. Lo señalan como un segundo incidente, pero parece que puede ser la continuación del atropello del London Bridge, porque está muy cerca, es la zona sur del London Bridge y en la continuación es el Borough Market. Es decir, que posiblemente sea la continuación del propio incidente que existen algunas cadenas de televisión, como es el caso de Esquireños, apuntan ya claramente a que es un atentado terrorista. En la BBC, en la información policial, la policía habla sin hablar de cinco o seis personas, las afectadas por este atropello, que han sido trasladadas a distintos hospitales, hablan de un serio incidente y confirman efectivamente que se ha utilizado cuando menos cuchillos o... Miguel Ángel, perdón, estamos viendo imágenes que nos llegan en directo y parece que han detenido a una persona, se la llevan esposada en medio de un fuerte cordón policial, la introducen en un vehículo, son imágenes realmente espectaculares, que está siguiendo atentamente un cámara. Bueno, ahora se habla de un tercer incidente en Bausal. Es otra zona también de la gente cercana, después de Bausal es otra de las zonas también. Bueno, la verdad es que está siendo una anuncia muy complicada para tratar de entender qué es lo sucedido, posiblemente esta detención tenga que ver con justicia de policial en el Fórum Marque, pero se habla de la policía en cada uno de los terceros, pero bueno, aquí les cae un tercer incidente en Bausal, que es otra zona céntrica también en la zona sur del TAMI. Una zona cerca de Waterloo, cerca de Waterloo, sí. En este caso Miguel Ángel es la misma cámara que nos está ofreciendo las imágenes desde el primer momento. Ha tenido que ir retirándose de la zona donde llegaba todo el cordón policial y hemos visto cómo han detenido a una persona, inmediatamente, lógicamente le han obligado a la cámara a salir del momento. Vemos gente corriendo. ¿Se ha escuchado algún disparo? Escuchamos y vemos estas imágenes. Sí, porque tiene que ver con la operación policial que está desarrollando en estos momentos la zona de la zona del Fórum Marque y seguramente siguiendo a los autores del atropeño. Es lo que parece que está haciendo. La imagen que estamos viendo es, Miguel Ángel, realmente impactante, cómo la policía a gritos está diciéndole al cámara que se vaya para atrás, todo el mundo corriendo, escuchamos cómo la policía a la carrera está sacando a todo el mundo de la zona y ha obligado al cámara a irse del lugar donde estaba. Ya estamos en una zona, en una travesía muy cercana al puente de Londres donde vemos más presencia policial en un cruce y donde vemos a la persona que han detenido y la tienen ahí en esa esquina.